Con el estreno mundial de Synaptic Cleft de Ana Paula Santillán Alcocer, el ensamble Vértice, bajo la dirección de Steve Cheek, inaugurará Vértice 2019 en la Sala Nezahualcóyotl el próximo 4 de octubre. Interpretarán obras de compositores consagrados como Shenakis y Hades, además del trabajo de nuevas generaciones que surgen con fuerza como Anna Torvaldóter, de Islandia. Estoy muy feliz de estar aquí en este meravilloso Festival de Artesí aquí en Ciudad de México con los músicos extraordinarios. Toquemos juntos un concierto de la música contemporánea de los compositores del XX y XXI siglo. Una obra de Paula Ana Santillán, una obra de Tomás Hades, de Yanis Xenakis y Anna Torvaldóter para el ensamble. Steve Cheek actualmente es director musical de la Joya Symphony and Chorus y director artístico de San Francisco Contemporary Music Players, ambos en California. El ensamble Vértice está conformado por músicos mexicanos, tanto expertos como jóvenes destacados en la ejecución de sus instrumentos y la interpretación de música clásica contemporánea.